...los mujeres, los mejores momentos de su transformación. ¡Es un sentimiento negro de feo! Es él, Jekyll y Mr. Hyde, dos caras para un mismo hombre, Rafael. Los dos personajes que sacara Stevenson de una de sus peores pesadillas... ...estarán ahora en El Cuerpo y la Voz de Rafael, protagonista de un musical... ...que triunfa en Broadway y que llega a España con cambios... ...nuevos temas musicales y nueva puesta en escena. Son los dos lados de cada uno de nosotros, el bueno y el malo oculto a veces tras la máscara. Estética gótica para un musical que nos sitúa en el Londres más victoriano y tenebroso. El estreno, el próximo 28 de septiembre. Sigue siendo único Rafael, aunque sea como Jekyll o como Hyde. Acabamos. Acabamos.